¿Qué tal amigos? Muy buen día para todos ustedes. A partir de este momento comienzan los 60 minutos a puro campo en esto que denominamos campo directo. Les recordamos a todos ustedes que pueden comunicarse con la producción de nuestro programa al 0351-15511-8446. Nuestro portal de internet es www.agromagazin.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y nuestro canal de YouTube para que se suscriban es Campo Directo TV. Si les parece comenzamos presentando los principales titulares que desarrollaremos en nuestro programa y a nuestros auspiciantes. La firma de Oliva, Luis Ángel Danzioni, representará a Kuhn en la Argentina. Recibió en sus instalaciones a importantes autoridades de la Casa Matriz Francesa. Kuhn hoy es una marca a nivel mundial. Es un grupo grande con varias fábricas en diferentes lugares del mundo. Estamos presentes en unos 100 países en el mundo. Luego de 20 años, nuestra provincia envía carne bovina a los Estados Unidos. Son cortes premium para una cadena multinacional de restaurantes en Miami. Todo esto fue el primero de muchos embarques más que van a venir, de cortes finos, cortes premium, para una cadena de stick house en Miami. Daniel Urcía, de la Asociación de Frigoríficos, nos cuenta todo lo que se hizo en exportación en los últimos años y en qué contexto tendremos que producir a partir de ahora. El año va a cerrar muy bueno cuando uno lo mira en lo que son los números de exportación, con casi más de 3.000 millones de dólares que el Complejo Cárnico aporta al superávit comercial de Argentina. Si bien tuvimos buena cosecha de trigo en Córdoba, el productor se prepara para la implementación de mayores retenciones a los granos. A punto de finalizar la cosecha de trigo en la provincia, el balance que se puede hacer de la campaña 2019-2020 es que la producción va a ser mejor a la campaña anterior. En su asamblea, la Bolsa de Cereales de Córdoba renovó la mitad de sus autoridades. Compartimos este importante momento institucional. Para la Bolsa, desde lo institucional, hay cosas realmente muy buenas, un gran avance en todo lo que son la visibilidad de la Bolsa ante la sociedad. De la mano del Colegio de Ingenieros Agrónomos, conocimos lo último en bioenergía, los trabajos del INTA y consultores privados, grandes posibilidades de desarrollo para nuestro país. Esto ya está lanzado, no hay vuelta atrás. Todo lo que tiene que ver con el cuidado del ambiente, todo lo que tiene que ver con el cuidado de los recursos, de la economía, del tiempo. Visitamos el Tambo del Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, su estructura productiva, las mejoras y el nuevo equipamiento tecnológico. Es un tambo, digamos, promedio, lo cual le brinda al alumno que viene a hacer este tipo de prácticas, miles de herramientas para poder solucionar problemas diarios. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Auspician este programa INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Muy bien, queridos amigos, luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes, nos vamos hasta la ciudad de Oliva. Allí visitamos a Luis Ángel Lanzioni, maquinarias agrícolas representante en Argentina de productos Kuhn. Ellos tuvieron el honor de recibir en sus instalaciones a altas autoridades de la casa matriz Kuhn en Francia. Estuvimos presentes, estos son los testimonios. Kuhn hoy es una marca a nivel mundial. Es un grupo grande con varias fábricas en diferentes lugares del mundo. Su sede está en Francia, pero tenemos también producción en Brasil, por ejemplo, en Estados Unidos. Y somos hoy día el fabricante más grande del mundo en implementos. Estamos presentes en unos 100 países en el mundo o con sucursales propias o con importadores. Yo creo que estamos en una zona clave donde podemos vender nuestro programa completo de máquinas y ya viajó un poco en esta zona años atrás y, como he dicho, veo mucho potencial para la marca Kuhn. Bueno, siempre tuvimos, desde la existencia de Kuhn hace 190 años, la calidad como primer tema en nuestros productos, porque piensan siempre solamente en la calidad dura y por eso siempre trabajamos a tener máquinas de muy alta calidad para que tengan un resultado positivo para el agricultor, para la producción de su foraje, para tener un foraje de calidad que al final ayuda para hacer plata, hacer dinero en su producción. En el mundo tenemos, como he dicho, la gama completa en recolección de forajes, comenzando con cegadoras, rastrillos, empacadoras, roto-enferradoras, la gama de fumigación o de pulverización está completa con autopropulsados, pero también con implementos y un poquito menos interesante para Argentina, pero también con una importancia bastante alta, es toda la parte siembra y trabajo de suelo que aún no está tan importante, tan en el foco en Argentina, pero a nivel mundial también es nuestra fuerza. Buscamos siempre socios a largo plazo que duran y lo importante es que tener, por supuesto, una buena red comercial, pero también el servicio y la disponibilidad de repuestos para poder servir a las máquinas, al parque de máquinas que ya tenemos en Argentina. No esperamos resultados extraordinarios en los próximos meses. Yo he dicho ya que buscamos algo a largo plazo, a un horizonte de 5 años, 10 años, 15 años, y yo creo que con Ancioni tenemos esta posibilidad de trabajar a largo plazo con un horizonte más largo que algunos meses o pocos años. Y nosotros estamos súper agradecidos con la marca Kuhn porque tenemos el apoyo total, ya sea técnico como también comercial, un poco delineando las nuevas condiciones, un poco viendo la financiación, que sabemos que no es fácil, pero estamos trabajando muy duro en eso para tratar de ofrecer una línea lo más accesible posible al productor. Recordemos a los productores que nos están viendo que pueden acercarse al concesionario de Oliva para sentarse con ustedes, ver los productos Kuhn, probarlos si es necesario, y también ver las posibilidades de herramientas financieras. Exactamente. Contamos en Oliva con toda la línea de estos productos. Tenemos un espacio destinado específicamente a la dinámica continua que llamamos nosotros, donde la gente puede venir, probar las máquinas, probar las cegadoras, las roto-enfardadoras, porque pensamos que ese contacto directo nos puede beneficiar a los dos y sobre todo escuchar cuáles son las necesidades de los productores y ver de qué manera Kuhn y Lancioni podemos ayudar para que la tarea de campo sea de la mejor manera posible. Y ahora les presentamos una importante y buena noticia para la provincia de Córdoba. Luego de 20 años, se reanudan las exportaciones de carne bovina argentina a los Estados Unidos. Estuvimos participando de este primer embarque hacia Miami para una cadena multinacional de restaurante junto al frigorífico exportador. Este es el informe. La verdad que muy contento, te imaginás que desde una planta cordobesa, después de 20 años que la Argentina no tenía la posibilidad de exportar carne a los Estados Unidos. Y bueno, después del trabajo que hizo el gobierno de reapertura de mercados, y bueno, con las certificaciones del SENASA y la habilitación de país como tal para poder exportar a los Estados Unidos, te imaginás lo contentos que estábamos desde una planta cordobesa con ganado producido en la provincia de Córdoba, con productores de acá del norte, como es el establecimiento agropecuario Don Emilio, de la familia Huespe. También nos consignó Hacienda de Berrotara, los hermanos Comini, y del sur de Córdoba, Estancias Barroto, desde el Campillo y de Villa Valeria. Así que bueno, la verdad que muy contento, esto fue el primero de muchos embarques más que van a venir, de cortes finos, cortes premium, para una cadena de stick house en Miami. Fue vía aérea, ya que ellos querían tener la carne ahora antes de las fiestas, los próximos embarques van a ser vía contenedor, vía marítima. ¿Qué cortes son los que fueron? Mira, estos fueron cortes finos, fue bife ancho, bife angosto, fueron tapitas de cuadril. Como es una cadena argentina, también llevaron matambre, así que bueno, confiamos en que vamos a estar haciendo cargas mensuales todos los meses. ¿Cuántos kilos fueron ahora y cuántos pueden ir en los próximos embarques? Ahora fueron 5 toneladas, y calculamos enviar un contenedor de 20 toneladas todos los meses. Es una gran vidriera poder venderle a uno de los dos productores más grandes del mundo de carne. Ellos tienen muy buena carne, pero la carne argentina es una insignia, la carne argentina es una marca registrada en el mundo. Todos los países del mundo quieren tener carne argentina. Para nosotros un orgullo, fue un gran trabajo poder habilitar la planta, superar todos los controles de calidad que un mercado tan exigente demanda. Así que después de tanto esfuerzo, estamos muy contentos y muy orgullosos de que una planta cordobesa reúna todos los requisitos de calidad para poder exportar a dicho mercado. Y la exportación de carne complementa al mercado interno. Y el país, mientras más exporte, más saldos exportables quedan en el país. Porque no se exporta todo el animal. Entonces yo creo que es muy bueno de que la Argentina siga por este camino, de que se sigan incentivando las exportaciones, ya que es la única forma de un ingreso legítimo de divisas al país. ¿Cuáles son las expectativas para este próximo gobierno que asume? Bueno, el gobierno ha manifestado de que necesita seguir exportando, así que confiamos en que el próximo gobierno cuide las exportaciones. Cuesta mucho tiempo y cuesta mucho trabajo abrir un mercado que se cierra. Con la Embajada Argentina, con el Ministro de Aeroindustria de la Nación, yo no sé la cantidad de viajes que hemos hecho al exterior. Se hizo un trabajo muy fuerte, de mucha presencia, en las ferias comerciales por el mundo. Yo creo que al gobierno este que viene le queda todo un trabajo que hemos estado haciendo estos cuatro años, que ha sido muy bueno. Así que me parece que tiene que continuar por esta senda. Y en este marco, dialogamos con el doctor Daniel Urcía, director de la Asociación de Frigoríficos de la provincia de Córdoba, para que nos comente todo el trabajo que se viene realizando desde hace varios años para la exportación de carne bovina al mundo y en qué contexto estaremos a partir de este cambio de gobierno en la República Argentina. El año va a cerrar muy bueno cuando uno lo mira en lo que son los números de exportación, con casi más de 3.000 millones de dólares que el Complejo Cárnico aporta al superávit comercial de Argentina. Siempre recalcamos que es superávit neto porque no tiene contrapartida de importación, que ha significado también la habilitación de nuevos frigoríficos en Córdoba para exportar, concretamente a China, el caso de Cualitá y de la Piamontesa, y del depósito de frío congelados del centro, que se suma al depósito preexistente de refinería del centro y se suma a las habilitaciones ya de logros y la recuperación de la habilitación de bares. Tenemos dos plantas pendientes de informar a China que son Bustos y Beltrán y frigorífico Coronel Moldes en Río Cuarto. Si logramos concretar en esto, estas aprobaciones vamos a tener siete plantas exportadoras en Córdoba. Eso significa una creación de 400 puestos genuinos de nuevos puestos de trabajo y significa una señal muy positiva para la producción ganadera. La contrapartida de esto es que el mercado doméstico, producto de la situación económica en general, se ha retraído, el consumo de carne vacuna ha disminuido 5 kilos, si bien ha sido reemplazado por otras carnes como el cerdo y el pollo, y en el consumo global mantenemos un consumo total constante en la carne vacuna. Eso significa una disminución. Esperamos que para el año que viene vamos a arrancar el año con una recomposición de precios, seguramente, y bueno, vamos a ver cómo nos posiciona esto en lo que va a ser también la gestión de un nuevo gobierno, que estamos esperando la definición de los equipos y ya pedir las reuniones pertinentes para comenzar a trabajar en lo que viene para adelante. Y a continuación, como todos los sábados, presentamos las cotizaciones, el cierre de la pizarra de cereales de Rosario, información suministrada por la agencia Stream Agro, el mercado ganadero de Jesús María y el cierre de la cotización del dólar para esta semana. Precios orientativos en el mercado de granos Soja, 14.400 pesos Futuro Enero 2020, 250 dólares Trigo, 165 dólares Futuro Enero 2020, 171 dólares Maíz, 8.300 pesos Futuro Enero 2020, 135 dólares Girasol, 230 dólares Sorgo, futuro Marzo a Mayo 2020, 130 dólares Datos suministrados por agencia Stream Agro Presenta este espacio Consignaciones Córdoba En Autohaus, ahora tus dólares valen más. Amarok, el motor del campo Subite a una Autohaus, Volkswagen Desde Siempre. Mirá, la verdad que un gran remate el de hoy Nos falló un puntito para llegar a las mil cabezas, 963 cabezas encerradas, hoy para destacar el conjunto de novillitos y vaquillones, la verdad que excepcionales, tenemos dos filas de novillitos muy buenas, Con valores que se vieron reflejados entre los 77, 78, 79 pesos de mínima, hasta los 84 pesos, Algún novillito un poquito más pesado, incluso con un máximo de 84, 50, para novillitos de 350, 400 kilos, Y algún novillo arriba de los 400 kilos, entre los 77 y 80 pesos. La verdad que un gran remate el de hoy, la hembra, hoy un poquito más tranquila que la semana pasada, Entre los 75 a 79 pesos, 80 fue el máximo para terneras de hasta 350 kilos, Y la vaca y los toros, como siempre firme, entre los 68, 69, hasta 73 pesos la vaca, Y los toros entre los 65 a 74 pesos. La invernada hoy para destacar, una jaula de terneras muy buena, Y se vendió a 91 pesos, una ternera de 170, 180 kilos, Y vendimos unos novillitos de invernada de 220, 230, entre los 85 y 92 pesos. Un remate bastante ágil, como te decía, con muy buena hacienda encerrada. La cocina de La Rural es cosa seria. En Jesús María, Salón Índigo, de Gustavo Galeto, parrillada, pastas caseras, minutas, Todo con el sello de la parrilla del Festival de Jesús María. Salón Índigo, todos los lunes, y sus especiales de fiestas y eventos. 03521-154-00-347 Y el dólar cerró esta semana, a 58 pesos con 9 centavos para la compra, 63 pesos con 9 centavos para la venta. Los invitamos a compartir la primer pausa en Campo Directo. Ya volvemos con estos temas. Si bien tuvimos buena cosecha de trigo en Córdoba, El productor se prepara para la implementación de mayores retenciones a los granos. A punto de finalizar la cosecha de trigo en la provincia, El balance que se puede hacer de la campaña 2019-2020 Es que la producción va a ser mejor a la campaña anterior. En su asamblea, la Bolsa de Cereales de Córdoba Renovó la mitad de sus autoridades. Compartimos este importante momento institucional. Para la Bolsa, desde lo institucional, hay cosas realmente muy buenas. Un gran avance en todo lo que son la visibilidad de la Bolsa ante la sociedad. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Si te golpeaste con unas puertas va y ven Creyendo que era agua, tiraste crocente Quemaste canchereando con la sartén O corriste un ganso y aparecieron cien Médico en tu celu, suena muy bien Que estemos a tu lado, requete bien Prevención y salud se llevan bien Prevención, salud y vos también No hacer colas ni trámites, está de 10 Está bueno encontrarnos hasta Nesquel Tu credencial en el celu, eso sí que está bien Sumarte a Prevención, salud, elegí bien Prevención y salud se llevan bien Prevención, salud de Sancor Seguros La medicina prepaga que se adapta a vos Representa en Córdoba Manuel Muaní 0351-153-543-590 Señor productor Un manejo responsable del ganado No solo mejora la productividad Sino la calidad de la carne Por eso, para atender el bienestar animal Es necesario implementar buenas prácticas de manejo Con instalaciones adecuadas Y evitar el estrés del ganado Durante el arreo, la carga y el transporte Con la ganadería, ganamos todos Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Señor productor agropecuario Recuerde que la receta fitosanitaria es ley Es un trabajo profesional que implica el pago de honorarios Contrate a un ingeniero agrónomo habilitado Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba A partir de este momento comenzamos a transitar El segundo bloque de Campo Directo Y hoy en la columna de opinión Del periodista agropecuario Alejandro Royán Abordaremos el tema de la cosecha del trigo Y la incidencia de un aumento de retenciones Para este cultivo Este es el informe El siguiente segmento es presentado por En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos Y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital En beneficios de los productores, de los consumidores y del medio ambiente Bayer, ciencia para una vida mejor Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina A punto de finalizar la cosecha de trigo en la provincia El balance que se puede hacer de la campaña 2019-2020 Es que la producción va a ser mejor a la campaña anterior Debido a que en el ciclo anterior La sequía y las heladas tardías Habían afectado principalmente en la zona núcleo Los resultados productivos ¿Qué es lo que están marcando las tolvas de las cosechadoras En lo que va de la actual campaña? Es que en la zona núcleo hay rendimiento hasta de 60 quintales Lo llamativo es que estos valores se están dando en suelos de clase 3 Donde, por acción de la napa y también por la sanidad que han tenido estos cultivos Debido a que no sufrieron el ataque de roya Han tenido estos rendimientos que le han permitido a los productores Tener un alto margen productivo por hectárea No así sucedió en los suelos de clase 1 También en la zona núcleo Donde la inversión estaba prevista para recolectar 60 quintales Y debido a la acción de la roya Que en algunos casos se hizo tolerante A los tratamientos de fungicida Los rendimientos van a rondar los 35 quintales Si nos venimos hacia el centro y norte de Córdoba Ahí los rendimientos están dentro del promedio De las últimas 5 campañas Entre 24 y 28 quintales Mejor a los del ciclo anterior Donde la sequía que había frenado el cultivo A mitad de la campaña Le había pegado fuerte a los rendimientos ¿Qué se puede esperar para la campaña que viene? Hay que tener en cuenta ¿Qué puede llegar a definir el gobierno con las retenciones? A los valores actuales de 170 dólares la tonelada Una retención del 10 o el 15% Prácticamente sacaría el trigo de la rotación Y eso es lo que está preocupando a los productores Mientras tanto, desde algunas entidades Admiten que si el trigo sale de la rotación económica Los cultivos de servicio Es decir, los cultivos de cobertura Podrían ingresar a la rotación No como para mejorar los márgenes productivos Sino para mantener la sustentabilidad De la rotación agrícola Días atrás compartimos con los integrantes De la Bolsa de Cereales de Córdoba Una nueva asamblea Renovación parcial de sus autoridades Compartimos la palabra del titular De esta importante institución Estamos ya en la asamblea de la Bolsa Analizando qué es lo que ocurrió durante este ciclo Y bueno, en el balance hay cosas buenas y hay cosas malas Para la Bolsa, desde lo institucional Hay cosas realmente muy buenas Un gran avance en todo lo que son La visibilidad de la Bolsa Ante la sociedad Muy buenos vínculos con los gobiernos Con quienes pudimos trabajar en conjunto Y hacer eventos realmente de mucha importancia Como fue TRIGAR, como fue la convención de maíz La participación que pudimos tener En el diseño de la Ley de Buenas Prácticas Agropecuarias En los vínculos con todas las bolsas del país Abocadas al comercio de grano Con quienes trabajamos codo a codo Y podemos diseñar una política Unos lineamientos de política agroindustrial Que pusimos a disposición De los candidatos a presidente Y entre ellos al actual presidente De manera que creo que es una luz Que puede brillar más Estamos dispuestos a participar Y a opinar en ese sentido Mejorando sustancialmente La calidad y el tiempo En que se genera nuestro informe El crecimiento de la cantidad de colaboradores Que hoy están abroquelados alrededor de la Bolsa Las estaciones meteorológicas Realmente configura una estructura De recursos humanos muy firme Que debemos preservar Es un patrimonio muy grande Que debemos preservar y alimentar día a día Y creemos que esto nos va a seguir dando Cada vez mejores frutos Encontramos, sí, una búsqueda de los medios Para poder comunicar mejor lo que hacemos Pero también hemos tenido mucha receptividad De los medios en esta materia Supongo que porque encuentran un material Digamos, para ser aprovechado y difundido Así que sí, estamos con mucha fuerza Con muchas expectativas Para seguir trabajando En lo particular La Bolsa de Cereales de Córdoba Ha extendido su radio de acción En cuanto a investigación A la provincia de San Luis Y de Santiago del Estero Y tenemos pedido De la provincia de Catamarca Que también extendamos nuestros servicios A esa zona Así que poder afianzar Las tareas que ya hemos iniciado En esta zona En la que nos estamos expandiendo Es fundamental Tenemos recursos humanos Tenemos una fuerte adhesión local Es decir, ya empiezan a aparecer La vocación de muchos colaboradores En esa zona donde estamos Ahora investigando Así que, bueno Tendremos el compromiso de afianzar Y avanzar esa relación También Y en este marco Aprovechamos la oportunidad De dialogar con el licenciado Gonzalo Augusto Responsable del Departamento De Información Agroeconómica De la Bolsa de Cereales de Córdoba Sobre el posible impacto De las retenciones En cereales y oleaginosas En el bolsillo del productor Este es el informe ¿Cómo puede ser un escenario Con aumento de retenciones Para el sector? Bueno, así es lo que estamos viendo Y en base a lo que se está hablando En las últimas semanas Que se está viendo Qué nivel de retenciones Puede llegar a aplicar El próximo gobierno O sea, prácticamente es un hecho Que se van a aumentar Los derechos de exportación Porque el gobierno Tiene necesidad de financiamiento Entonces, el problema Que tenemos ahora Es definir cuánto va a llegar A ser el nivel De derecho de exportación En base a los últimos Desde las últimas noticias En la información Que hay dando vueltas Sería que la soja Tendría 35% El maíz 15% Y el trigo un 20% Entonces, bajo este escenario Y con estos nuevos niveles De derecho de exportación Se complicaría bastante La rentabilidad En la provincia de Córdoba Y en gran parte de la provincia Tendrían números negativos Pero ya es para poner Una luz de alerta Que con un derecho de exportación De 35% El precio de la soja Estaría cercano A los 200 dólares Lo cual es un precio De quebranto Para gran parte De los productores Lo ideal sería Que no hubiera Derecho de exportación Que no generaran Interferencias Por un impuesto Muy distorsivo Para el productor Porque esto hace Que el precio Que reciba Sea más bajo En el mercado interno Y eso genera Grandes desincentivos A producir En lo que es El área de sembrada Aplicación de tecnología Descapitaliza al productor Pero lo que estamos viendo Es que con los precios Ya actuales Que tenemos La rentabilidad Queda bastante ajustada Por lo tanto Aumentos adicionales A los que ya tenemos En soja Ya estamos hablando Estamos hablando De derechos de exportación Cercano al 26-27% Por lo tanto Ya es un número Muy elevado Y si aumentan Un poco más Ya genera Grandes complicaciones Por lo tanto Con el precio Y la situación Actual que tenemos Ya es una situación Que genera Algunas complicaciones En gran parte De la provincia En base a esto Que ya sabemos Que puede llegar a ser un hecho Hay que empezar A ir planificando Ir viendo los mercados Futuros Donde estamos viendo Que los precios No están reflejando Los precios Con las retenciones Ya incorporadas Y que los que pueden llegar A ir cerrando O ir haciendo Algún tipo de negocio Para ir cubriendo Sus costos Y asegurando su rentabilidad Es momento De que lo vayan haciendo Esto es algo Que ya se puede ver En lo que son Las compras Que están haciendo Los exportadores En trigo Maíz Y en soja Donde ya las ventas Anticipadas Por parte de los productores Se encuentran En los niveles Más elevados De la historia Y muy por encima De lo que fue La campaña pasada Nueva pausa En campo directo Ya volvemos Con este tema De la mano Del Colegio De Ingenieros Agrónomos Conocimos Lo último En bioenergía Los trabajos Del INTA Y consultores privados Grandes posibilidades De desarrollo Para nuestro país Esto ya está lanzado No hay vuelta atrás Todo lo que tiene que ver Con el cuidado Del ambiente Todo lo que tiene que ver Con el cuidado De los recursos De la economía Del tiempo Todo esto y mucho más Aquí en Campo Directo ¿Alguna vez te preguntaste ¿Qué hay detrás De ese bienestar? ¿Qué hay detrás De esa tranquilidad? ¿Qué hay detrás De la sonrisa De Mariana? Sancor Seguros Detrás de la sonrisa Detrás de la sonrisa De Mariana Y la de más De 5 millones De asegurados Representa en Córdoba Beneficios de los productores De los consumidores Y del medio ambiente Bayer Ciencia para una vida mejor Más de 3 décadas De experiencia En siembra directa Y labranza cero Exportamos con presencia En 11 países Alrededor del mundo Sembradoras BTI Agri Desarrollamos Una amplia gama De modelos Y tamaños Con adaptaciones A distintas superficies Y necesidades BTI Agri Tecnología Para potenciar La agricultura Continuamos Con nuestro programa Campo Directo Ingresamos Al tercer bloque De la mano Del Colegio De Ingenieros Agrónomos De la provincia De Córdoba Participamos De una nueva jornada De capacitación En esta ocasión El tema es Bioenergía Y economía circular Importantes resultados De trabajos Obtenidos por El Instituto Nacional De Tecnología Agropecuaria Consultores Privado Y una enorme posibilidad De desarrollo Para nuestro país Como siempre Desde el colegio Tratando de estar presente En todos los lugares Que creemos Que son importantes Interesantes En este caso La temática Nos convoca Justamente Es un ciclo De charlas Que durante Todo el año 2019 Hemos estado Llevando adelante Un poco también Aprovechando Las nuevas instalaciones Que estamos Ya terminando Por suerte En el colegio En este caso Como decís vos Bien Hemos venido acá A INTA Bueno La temática Muy novedosa Donde Se están haciendo Experiencias Pero muy recientes Bibliografía Hay pero dispersa No es una temática Muy tratada O no muy en profundidad Y donde también Vemos como colegio La posibilidad Y la necesidad De incorporarnos Laboralmente O sea Como cubriendo Nuevos nichos De trabajo Que seguramente Vamos a tener que Afrontar en breve Esto ya está lanzado No hay vuelta atrás Todo lo que tiene que ver Con el cuidado Del ambiente Todo lo que tiene que ver Con el cuidado De los recursos De la economía Del tiempo Bueno Y nos tenemos que reinventar En muchos casos Tenemos que reaprender Cosas que en la facultad Las vimos Las estudiamos De una manera Y hoy Tenemos que Ver como le buscamos La vuelta Como seguimos avanzando La economía circular Es un nuevo paradigma Que viene a intentar Reemplazar El paradigma Actual Imperante Que tiene que ver Con el modelo Lineal De extracción De recursos Transformación Y desecho La economía circular Lo que busca Es Considerar Todos los Los materiales Los recursos La energía Y demás Y poder darles Un aprovechamiento Máximo Con una optimización Del uso De todos esos recursos Y una minimización De los desechos O sea Busca Que los desechos De un proceso Puedan ser insumos Para otros Yo presenté Justamente Que creo que Somos los países En el caso Al cono sur Los que tenemos Mayores ventajas Competitivas Y comparativas Porque somos Naciones fotosintéticas Somos países Que tenemos Una ubicación En el globo Con días largos Con buena disponibilidad De agua Y el dióxido de carbono Que aporta Al calentamiento global Entonces Tenemos Los tres elementos Para la fotosíntesis Cómo transformamos El resultado De la fotosíntesis En energía Alimentos Trabajo Y renta Ahí está un poco El leitmotiv De la presentación Cómo usar las estrategias Para que se transformen En políticas Concretas Para que seamos eficientes A la hora de definir Generación De energía Principalmente dispersa ¿Por qué dispersa? Porque es la que se complementa Con el sistema interconectado Entonces Tenemos que pensar En cómo ocupar Territorio En aquellas regiones Donde no tenemos En la posibilidad Del acceso a energía Que es la que permite El desarrollo Sin energía No hay desarrollo Es necesario La generación de políticas Pero al mismo tiempo Culturizar Y también está En darse cuenta El privado De que juntándose Asociándose Hasta los rastrojos De trigo Maíz Orgo Pueden ser transformados En energía Solo uno No lo va a poder hacer Pero sí El trabajo cultural Y el apoyo estatal No de subsidio Sino el desarrollo El sistema de políticas Que asociamos Que entiendan Que ese esquema Asociativo Aportan Al bienestar General Que es un poco El trabajo del Estado Para que el bienestar General Signifique Que la generación De energía Permite el desarrollo Local Y la Como mínimo Empezando Por la Minimizar La migración Hacia grandes ciudades Hoy tenemos Grandes áreas De producción Que quedan Posiblemente vacías Porque la simplificación Agrícola Ha hecho Que no se Si generamos Un nuevo agregador De trabajo Como puede ser Una usina Energética Que permita La instalación De otras empresas Podemos volver A generar Un esquema De ocupación Territorial Desde La generación De energía Dispersa Por ejemplo Una planta De Expeller De soja Que aprovecha Bueno Transforma El cultivo En Biocombustible Y en alimento Para un criadero Intensivo De cerdos Después Eso también produce Carne Y produce Desechos Que podrían ser Un problema Pero con la visión De la economía Circular Van a un Biodigestor Que genera A su vez Energía Y digestato Para que vuelvan Los nutrientes Al cultivo Que es el que alimenta Nuevamente La planta Expeller Con esta Estamos cerrando El ciclo Para recordarle A todos Iniciamos Con cáñamo De uso Industrial Y medicinal Después tuvimos Una charla De soja No transgénica O no OMG Y bueno Esta es otra Y ya con esta Estamos terminando El año Cerrándolo Pero nos ha ido bien Estamos conformes Con como se ha desarrollado El ciclo Así que ya tenemos Algunas Para el 2020 Y bueno La idea es reforzar esto Y tratar Como decía recién De estar presentes De acompañar En todas estas temáticas Donde creemos Que el rol Del profesional Ingeniero agrónomo Es indispensable Que esté Asamblea en Cruz del Eje La Comisión Administrativa Del Plan de Vacunación Cruz del Eje Minas Convoca a productores Ganaderos A la asamblea Que se realizará El jueves 19 de diciembre A las 20 En la sede De la cooperativa Agropecuaria La Regional Limitada En la misma Se dará a conocer El balance De cierre De ejercicio Y se procederá A elegir A los nuevos Integrantes De la Comisión Administrativa Y en esta semana Con el cambio De gobierno Asumieron Las nuevas Autoridades Provinciales En el sector Agropecuario Como ya les Habíamos adelantado En nuestro programa Campo Directo Sergio Buso Fue ratificado Por el gobernador Esquiaretti Al frente Del Ministerio De Agricultura Y Ganadería De la provincia De Córdoba En el orden Nacional El presidente Alberto Fernández Designó Como Ministro De Agricultura Y Ganadería De la Nación Al ingeniero Agrónomo Luis Pasterra El funcionario Fue Ministro De la Producción Y Ambiente De la provincia De Formosa Y Vicepresidente Del INTA En el ámbito Legislativo Presidió La Comisión De Agricultura En Diputados Una última pausa En Campo Directo Quédese con nosotros Ya volvemos Con esta información Visitamos El tambo Del campo Escuela De la Facultad De Ciencias Agropecuarias Su estructura Productiva Las mejoras Y el nuevo Equipamiento Tecnológico Es un tambo Digamos Promedio Lo cual Le brinda Al alumno Que viene A hacer Este tipo De prácticas Miles De herramientas Para poder Solucionar Problemas Diarios Todo esto Y mucho más Aquí En Campo Directo I am now Porque sos de la tierra Donde se amasan Los sueños Sueños Del granero Del mundo Un granero Del mejor trigo Trigo Que cuidan Estas manos Sabias Manos Manos Que trabajan Nuestros campos Campos Que tienen La mejor tierra Tierra Que nutrimos Con urea Somos de la tierra Del alimento Y en ese origen Está todo Pro Fertil Vida Para nuestra tierra Luis Ángel Luis Ángel Lanzioni Importador directo De toda la línea De productos KUN Para Argentina KUN Es reconocido Mundialmente Por la excelencia En pulverizadores Visítanos en el predio Ubicado en autopista Córdoba Rosario A metros Del ingreso A oliva El trigo Avanza Sin resistencia Protege el potencial De tu cultivo Hoy y mañana Tridium Es el único fungicida Triple mezcla Multisitio Y sistémico Controla roya De la hoja Mancha amarilla Y roya amarilla Vos Sembra Tridium Te defiende Un producto De UPL De UPL Yo fertilizo con Sira Estudia en el Instituto de Formación Superior De la Sociedad Rural de Jesús María Excelencia académica en tu lugar Y con el respaldo de la Sociedad Rural Inscripciones 2020 abierta Más info www.isrjm.org.ar ¿Ya consultaste por la nueva tolva Ascanelli? Tiene 33 toneladas Con 4 ruedas iguales radiales De alta flotación Ascanelli La fuerza de la innovación Una nueva campaña comienza Llegó el momento de sembrar Vení a Autohaus Y llévate una Amarok Con la mejor financiación En Autohaus Ahora tus dólares Valen más Amarok El motor del campo Subite a una Autohaus Volkswagen Desde siempre Y ahora sí Ingresamos al último segmento De nuestro programa Campo Directo En este segundo fin de semana Del mes de diciembre Una información importante Para los productores Que fueron afectados Por los incendios Ocurridos entre septiembre Y octubre de este año Tienen plazo Hasta el 31 de diciembre Para presentar Las declaraciones juradas De los daños La presentación De dichos datos Es condición indispensable Para poder ingresar En el estado de emergencia O desastre agropecuario Y de esta forma Poder acceder A los beneficios De la ley provincial 71-21 Como la postergación O exención Del pago Del impuesto Inmobiliario rural Y con esta información Nos vamos Hacia el campo escuela De la Facultad De Ciencias Agropecuarias De la Universidad Nacional de Córdoba Para conocer En detalles Las actividades En el tambo El proyecto educativo Y de producción El nuevo equipamiento Tecnológico Y la ampliación De su infraestructura En el marco De un plan De reestructuración El tambo Del campo escuela De la Facultad De Ciencias Agropecuarias De la Universidad Nacional de Córdoba Está avanzando María Belén Pedraza Responsable De esta unidad Nos cuenta El proceso productivo Las prácticas a campo Los proyectos De ampliación Para mejorar El trabajo diario Y la investigación Bueno En el tambo Es un sistema Confinado No tenemos Nada de pastoreo Por ahora Tenemos 40 vacas De nordeña Con un promedio De producción De 26 litros Básicamente Este plan De remodelación Surge De la necesidad De facilitar Un poco El trabajo diario Y principalmente De la necesidad De realizar investigación Bueno Como verán Tenemos Se han hecho Nuevos Se han reestructurado Todos los Todos los corrales Esta batería De acá atrás Sería de la recría Se está construyendo Una calle De alimentación Que puede alojar 85 vacas En ordeña Eso nos va a facilitar Mucho las investigaciones Porque se divide El rodeo En ordeña En dos Y se pueden hacer Tratamientos Se han hecho Todo lo que son Las Los comederos Para lo que es Bueno La recría Preparto Vaca seca Sobre todo Con la alimentación Al tener Digamos Los corrales Separados Y tener Acceso A los comederos Y más en un sistema Confinado Es muy importante La accesibilidad Y el cálculo Del frente De comedero Básicamente La vaca Una vez que se seca Que sale del tambo Pasa a un corral Al fondo De acá En el cual Recibe su dieta Totalmente mezclada Una vez que Que pasa Al preparto Digamos Que sería un mes Antes del parto Viene A otro corral Cerca de la casa Del tambero Para facilitar Ciertas tareas Luego ingresa Al tambo El ternero Pasa a la guachera Y bueno Y la vaca A producción Bueno Tenemos las medias sombras Que ayudan a mitigar El estrés Principalmente Ahora ya estamos Arrancando con todo Lo que es el sistema De gestión De los efluentes Que era una pata Que teníamos floja Ahí Así que bueno Ya iniciamos Con lo que es El tratamiento Del efluente Sólido Y estamos En vías De implementar El líquido Mediante piletas Y bueno Hay mucho plan Digamos En cuanto a Infraestructura Para seguir mejorando Y bueno Apuntamos a tener 100 vacas En ordeña Y 200 Pero eso Implicaría Un cambio De infraestructura Mucho más grande Es un tambo Digamos Promedio Lo cual le brinda Al alumno Que viene a hacer Este tipo De prácticas Miles de herramientas Para poder solucionar Problemas diarios De los productores Un poco La idea Es esa ¿No? Poderle brindar Al medio Esas experiencias Y ayudar Tenemos Visita De los alumnos En el marco De las materias Y luego Tenemos el sistema De prácticas A campo Que el alumno Puede acceder Desde primer año Hasta quinto Ayudar En las tareas Diarias De hecho La persona Que le cubre El franco Al tambero Es un estudiante Digamos Ha llegado A tal nivel De aprendizaje Que está capacitada Para poder hacerlo Es una mujer También Así que Sí Tenemos Ese programa De chicos Todo el tiempo Colaborando Auspiciaron Este programa INTA Centro Regional Córdoba Somos el Colegio Médico Veterinario De la Provincia De Córdoba Y vamos Por más Facultad De Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional De Córdoba Instituto De Promoción De la Carne Vacuna Argentina Colegio De Ingenieros Agrónomos De la Provincia De Córdoba Facultad De Ciencias Agropecuarias Universidad Católica De Córdoba Formando Personas De Ciencia Conciencia Y Compromiso Muy bien Queridos amigos Y esto ha sido Todo por hoy Queremos agradecer A todos ustedes Haber estado En estos 60 minutos Con la mejor Información Del sector Agropecuario Les recordamos Que el teléfono De nuestra producción Es el 0351 15 511 8446 Nuestro portal De internet Es www.agromagazine.tv Estamos en las redes Sociales En Facebook En Twitter Y en Instagram Y nuestro canal De YouTube Es Campo Directo TV Los esperamos A todos ustedes El próximo sábado Como siempre A partir De las 12 Del mediodía Aquí por la pantalla De Telefe Córdoba Muchísimas gracias Por la atención Y que tengan Un excelente Fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias!